¡No! ¡Mirá un sexto! ¡Hola, cojitos! ¿Qué haces? ¡Es el medio! Pero todavía no empezó eso a las 21.15. Yo me quedé... ¡Pellizcate con el estudio! No iba a ir a este bloque porque estamos... ¿Lo dejaste tirado para el cierre? No, no, estamos acá con todas, mirá. ¡Mirá, Juli andando a todos! ¡Hola, Ale! ¡Hola, Nico! ¡Hola, Juli! Me llamaste y vine, Ale. Empezó a jugar. A probar. Casi todo pronto. Todo, casi. Casi todo pronto. Falta que venga... ¿Todo bien? Ya marchaste. Para marcharte, Juli. Este es uno de los juegos de los tantos juegos que hay. Este juego se llama que no toque el piso. Y el globo no tiene que tocar. Ahí está. Y Juli lo está jugando. Venite, Juli. Juli, bueno, Juli, Marianita está por ahí. Hola, Juli. Marita está bien. También está en el programa. Es sencillo. Es enorme el estudio. Es enorme. Mirá. Y la escenografía es impresionante. Es tremendo. Es tremendo. Y ahora vamos a ver el tema de las puertas. Pero este juego es... El participante elige un color de globo, en este caso, por ponerle que fuera... ¿Qué color es este? Un color de... Es violeta. 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 ¿Por qué había discusión del color? No. No, no. Pero bueno, viste que ustedes ven 14 colores y nosotros descubrimos uno. No, violeta. Vamos, Juli. Rojo. Vos podés. Que no toque el piso. El rojo. Empieza a jugar. Tiene que tirar el globo con una mano y con una mano también poner... Hace lo que quiera, Juli. Claro. Perdió. Dale. Tratá de poner la mayor cantidad. Y ahí tocó el piso y él perdió. Ahora, Juli, vamos a practicarlo un poquito más. Pero se puede el juego. Claro. Este es uno de los tantos. Este es uno de los tantos. Acá tenemos diferentes puertas. ¿De qué tratamos? Y bueno, ahí tenés. Mirá, el lingote que lo tenemos allá. Pará, ¿en alguna de esas puertas puede aparecer el chancho? ¿Cómo que no? ¿Y gente famosa? ¿Y lo que vos quieras puede aparecer? Ah, bueno, mirá. Pará, ¿y estamos nosotros ahí adentro? ¿Qué decimos? Por ejemplo, ¿cuál? ¿Parecido famoso? Por ejemplo, parecido famoso. El famoso. ¿No? Entonces ahí, bueno, está Nico, Nico Artuccio, que lo tenemos acá. Está Martina Graff también con nosotros. Y uno está acá adentro. Claro, entonces trae al participante. A ver, a ver de quién se trata. Y aparece Nico, en este caso, con el parecido. Y vos lo mirás y decís. ¡Es igual! ¡Es Victoria San Carlos! Y mirá qué ha pasado. ¿En serio? Ha pasado, sí. Nos ha pasado que es igual o mejor todavía que la personalidad. Pará, y hay otros más. Acá tenés. Decime tres. Decime tres. Ah, este es un jugo. ¿Y alguien después aparece? Es mortal, es mortal. Bueno. Hola. Ah, pará, ¿y otra famosa? Atención, llega Ale Borque. No, pero me deja sola. No, no, Ale Borque. Ale Borque hace de cargo. Ahí está, entra. ¿Para qué puede aparecer Ale de las puertas? ¿Quién puede aparecer? Y podés aparecer vos, por ejemplo. Por ejemplo, porque acá ya dice humor. ¿Qué es? ¿Alguien haciendo un chiste? ¿Qué es? Por ejemplo, alguien que tenga un pelazo. Alguien que haga buenos chistes. Alguien que cocine bien. Digo, Joca no jugaría ahí. Alguien que cocine bien. Alguien que cocine bien. Alguien que cocine bien. Y cada participante que se anotó dice, bueno, yo hago bien la torta, hago bien un volcán de chocolate. Que hago una bien a las milanesas. Ponerle pobole. Y después un jurado, que está acá en el piso, va a elegir cuál es lo mejor de la noche. Igual el parecido famoso es muy divertido. No, el parecido famoso es muy divertido. ¿Y el lingote? Vamos a jugar todo el año. ¿Y el lingote cuál es? ¿El lingote me gustó? ¿Qué es el lingote? La puerta del lingote. Ahí aparecen justamente quienes van a jugar. Cuando decimos lingote, aparece un montón de participantes que van a tratar de sacar el lingote. Y atención, cuando decimos sacar el lingote, quiero decir dos cosas. Primero que sale. ¿Sale? Sí, porque viste que... No me metas a verlo, no lo sacan nunca. Sale, primero. Y segundo, si sacás el plateado, te llevas 20.000 pesos. ¿Cuánto? Opa. 20 segundos. Si sacás el dorado, 50.000. ¿Listo? No, si bien le brisó a los aditos. ¿Qué brisó a los aditos? 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 Levantó la ceja. Levantó la ceja. Por favor, con Nico. Con Nico estamos pidiendo para... Por favor. Hace rato que no nos dejan. Ay, pará. Y Marianita, los que nos gustan los perros, los mascotas. ¿Podemos traer nuestros perritos? A ver, ¿qué dice, Mariana? Sí. Obvio. Se tienen que anotar y pueden venir a disfrutar con sus perros. Y se pueden llevar un año de comida gratis. ¿Qué estás esperando? Anotate ya. ¡Porto premio! ¡Upa! Y Martina que recibe... Viste que Martina es... Ay, Martina que ama a todos. Es que era... Ah, por Dios. Le encantan gatos, perros, caballos. Bueno, los recibe, los toca, los pesa, los... No, no, no. Los perros vienen hermosos. Y aparte, esto es otra de las cosas fundamentales. Claro, decís... Ay, vienen a pasarla bien. No, claro, puedo decir... La familia que viene ya con su perro, con este integrante... Es integrante de la familia. Claro, ya sabe que el perro se va a divertir. ¿Y esto acá atrás? Y esto, bueno, pateando penales. Pero vos decís, ¿a quién le pateamos? Me patean a mí, le patean a Nico. No, no, no. Al golero. Al golero de Cacho Bochinche. Tenemos un golero... ¿Por? Un superhéroe. Pero para... Me lo puse a los estudios del canal y quedé chang. Me dijeron que es un arquero profesional. ¿Esto es verdad o es mentira? Todo es verdad. ¿Es verdad? Todo es verdad. Arquero de un equipo de primera visión de fútbol uruguayo. ¿En serio? ¿Estás investigando, pero...? No, no. No digas nada, no digas nada, porque yo... No estoy investigando. Estoy preguntando. ¿Sabemos dónde vivir? Estoy preguntando. Estoy preguntando. Estoy preguntando. Perfecto. Perfecto. Pará, ¿viste que en la máscara... ¿Qué pasa en la máscara en cada programa? Se debe ir. Acá, nunca lo vas a saber. Nunca lo vas a saber. Pará, explícame el globito este que tiene Juli para que es... Bueno, este globito recién, el Cuca me preguntaba, decime tres. Hay una plataforma, en este caso el participante está sentado en una silla, hay una gran plataforma encima de él, bien alta, y allá arriba está el globito. Entonces yo te empiezo a hacer preguntas, y mirá, te lo voy a decir, por ejemplo. Cuando yo te hago la pregunta, automáticamente el globito empieza a bajar y se detiene cuando vos terminás tu respuesta. Pero yo te voy a decir a vos, decime tres números impares. Tres, siete y nueve. Bien. Ahí dudaste. Bueno, el globito ya empezó a bajar. Y de repente bajó un poquito. Ahora. La mímica. Cuando te hago otro... A ver, ahí está. Ay, no, no, no. El globito hace... Vos hacéle la mímica que yo le pincho el globo. Ay, no. Vos vas a escuchar esto. Sos capaz vos. Vos vas a... Cuando vengas al programa, te vamos a traer, vas a jugar a ese. Ay, no, no me hagas perdón. Me va a necesitar a jugar yo. Me pongo nervioso. Y escuchá el ruido. El globito viene haciendo... Ay, no. No, te querés morir. Ay, no, me muero. Porque son algunas preguntas fáciles. ¿Pero qué le pusieron adentro? ¿Adentro? Bueno, adentro tenemos de todo. Ay, qué maldad que hay. Tenemos, bueno, en algunos casos harina, en otras yogur, en otras, sí. Ojo, si ponen merengue, yo así me igual pongo la cara. Menos agua. Tenemos de todo, la estamos cuidando. Está bien, está bien. De todo, de todo. De tener miedo a las hormigas, a las arañas. ¡Ay, no! ¿Con qué podemos ponerle arañas? No, 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 no. Me encanta. Un gato, un gato, un gato para la boca. Un gato, ponéle lo que quieras. ¡Por Dios! Me salieron mil chistes para hacerlo. Ojo, por lo que... O sea, es realmente un programa para toda la familia. Un programa para toda la familia, no nos cansamos de decirlo. Ya digo, pueden venir con toda tu familia entera, más este integrante que es... ¿Cuántos programas de la televisión te permiten venir a jugar con tu mascota? No, acá lo podés hacer y te podés llevar premios. Porque no solamente eso, se vienen a divertir, vienen a jugar, vienen a pasarla bien, sino que se llevan premios. ¡Qué genial! Y esto es una de las cosas que... Pará, pero no hay que hacer casting. Eso está claro que yo no mando videos en un casting, ¿no? Pero vení, Ale me decía algo que yo quiero que lo digas, porque esto tiene... ¿Qué te decían? Los participantes... ¿Dónde me va a meter el coco? Una de las cosas que la gente, cuando se anota, no pregunta qué se va a ganar. No, es bien divertido eso. Es extraño, porque realmente... Yo creo que recuperamos una cosa que habíamos perdido y que tiene que ver con la pandemia, que durante dos años era que podíamos hacer programas con dos, tres personas y no mucho más. Y ahora pueden venir 20, 15 personas a jugar en un programa. Está todo bien. Pero que la gente viene a jugar, viene a divertirse. También eso, nuestro horario central ahora tiene, después del noticiero, todos los programas en donde es producción nacional, donde estamos trabajando casi... Hoy son 70 personas, bueno, depende del formato, en la máscara quizás un poquito más, pero... Y juega la familia. Y juega la gente, pero juegan acá, y yo puedo jugar en casa, que eso también es como parte de... Súper sano. Sí, de lo que quizás estamos todos necesitando. Pasarla bien, que no haya nada... No pensar por un ratito nada. Que no complique la vida, ya creo que alcanza con la vida. Entonces, la pasamos tan bien haciéndolo, que creo que eso también se transmite desde el otro lado. Es lindo de hacer, es lindo de ver, y mucho más venir a jugar. Pero la gente puede anotarse ya. No es que hay que esperar en la página web, que es www.teleose.com barra casting. Pero es para anotarte, para que después producción empiece a llamarte. Estamos llamando ya, ¿eh? Bueno, está bueno que la gente a partir de cuando vea, se anime y se... Claro. Se encuentra parecido a... Y otra de las cosas que es fundamental es que en todos los programas no les vamos a dar tiempo a aburrirse, porque siempre vamos a estar jugando a un juego nuevo. Este formato tiene eso, que siempre vamos a estar estrenando uno y hasta dos juegos por programa. Bueno, ¿y cuándo se estrena, Coco? Hoy, 21 a 15, una pantalla de la tele. ¡Vamos! ¡Loco de la vida, eh! ¡A todos, nada, Coco! ¡Qué éxito! Ya que me tienen que soportar a la mañana, ¿no te gusta la sopa a dos platos? Por Dios, gracias. ¡Qué grande, bueno! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Catita! ¡Catita, beso grande! ¡Ay, la Tarza que tiene una pinta! ¡Beso grande! ¡Vá, vá, vá, vá!